Y habrá que prepararse porque en los próximos días habrá otro golpe al bolsillo, sobre todo para aquellas personas que requieren de este combustible del GNC para poder transitar. Y aquí hablamos, por ejemplo, de muchas personas que en sus actividades laborales requieren del GNC, como es el caso de los remiseros o los taxistas que recurren a este combustible para poder trabajar. Ya es una confirmación oficial, lo han dicho desde la Cámara de Despendedores del GNC, a partir del 2 de mayo habrá un incremento del 15% en los surtidores. Esto se va a hacer en todo el país. Pero habrá diferencias si uno carga el GNC en lugares como la ciudad de Buenos Aires, a si lo carga en la ciudad de Córdoba, si lo carga en Río Cuarto o si lo carga, por ejemplo, en provincias como La Rioja, donde hoy el precio del GNC es el más alto del país. En una ciudad como la ciudad de Río Cuarto, donde hoy se está pagando 73 pesos por el metro cúbico de GNC, se pasará a pagar más de 85 pesos. Esta situación genera preocupación y también genera algo de malestar entre los conductores. Se habla de un incremento del 15% aproximadamente, ¿podría ser este el aumento a aplicar? Seguramente, si es así el aumento del gas en Boca y Pozo, posiblemente se han trasladado los precios. Todavía no lo hemos evaluado, estamos esperando a ver qué sucede. Cuando se registra un nuevo aumento en el precio del gas, ¿impacta en las ventas o no? Y sí, sí, al principio siempre impacta, igual que cuando aumenta el precio de los combustibles líquidos. Pero bueno, lamentablemente, como siempre digo, las personas necesitan el vehículo para movilizarse, por lo tanto no les queda otro remedio que seguir cargando y seguir usando el vehículo. Tened en cuenta que se achica la brecha entre el valor del metro cúbico y el precio de nafta, por ejemplo, o diésel, ¿cree usted que poco a poco quizás se va a ir desalentando la utilización del GNC como combustible? No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el GNC va a ir progresando a medida que el precio del combustible siga aumentando, porque seguramente va a seguir aumentando, porque cuando aumenta una tarifa, aumenta por lo general toda. Y el GNC va a seguir siempre siendo mucho más barato que el combustible líquido. Oficialmente desde la Cámara de Desvendedores de GNC ya han confirmado que se viene en el próximo mes un nuevo aumento que rondaría aproximadamente el 15%. Si tenemos en cuenta que en Río Cuarto el valor del GNC está entre los 70 y 75 pesos del metro cúbico, tendríamos que hablar entonces de un nuevo valor que oscilaría entre los 85 a 90 pesos. Y quienes están sumamente preocupados por ello son los propietarios de automóviles duales y especialmente de taxistas y remiseros que deben trabajar a diario y recurrir a este combustible para lograr una mayor rentabilidad. Aunque observan que cada vez las ganancias son menores y que buena parte de ellas se las lleva tener que afrontar la compra de combustible. No se puede aumentar tanto porque tampoco podemos nosotros como taxistas, remiseros, taxistas, lo que sea, cobrar a la gente, porque la mayoría que los toma nosotros son trabajadores. ¿No? No viene un rico a tomarlo porque ellos tienen su vehículo. Pero un trabajador vive al día. Tiene su cobro. No puede venir pagarnos tanto y tampoco podemos nosotros decirle, bueno, no le podemos cobrar menos porque el combustible se va a las nubes, hay muchas cosas que nos afectan a nosotros, que se va a que tenemos que nosotros aportar. Pero no, está mal. Está mal eso porque no podemos, no tendría que subir tanto porque la gente que lo toma es trabajadora. Eso vale y no... Para el bien de él y para nosotros, para poder trabajar, porque nosotros así no tenemos trabajo casi. Sí, me parece medio caro. Porque en realidad a nosotros prácticamente no nos llega, no nos queda mucho el porcentaje por el tema del gas. Y si llega, aumenta, póngale que ya los pasajeros llevan a dudas a subir. Ya ahora mismo están dudando en subir a los vehículos porque no... Es caro. Normalmente el taxi tiene paradas fijas, no obstante, sabemos que a veces hay quienes disponen a realizar algún recorrido en busca de algún pasajero. ¿Qué pasa? ¿Esto cada día se ha reducido más porque justamente lo que se evita es gastar combustible? Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces los pasajeros ya casi no suben. Y optan para subir a los micros. Porque el taxi, tanto el taxi como el Ramí, se ha puesto bastante carito. Y menos recaudación. Ya hubo un aumento, pero ya no significa... Y si hay otro más ahora, imagínate. No vamos a poder... Bueno, los que son choferes no les va a convenir. No sé qué sé yo. Ayer, ¿a qué obedece que hay diferentes precios? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que se paga en Buenos Aires, unos 45 pesos el metro, en Córdoba, en Río Cuarto. ¿Quién fija estos valores? El precio lo fija el estacionero. No hay precio oficial para el GNC. Los precios varían de acuerdo, por un lado, a las ventas. Mayor venta, menor precio. Por otro lado, los impuestos. En Córdoba tenemos impuestos más caros que en Buenos Aires. Entonces, bueno, esos son los hechos que posiblemente modifiquen los precios. Sí, la verdad que tendría que ser todo igual. En realidad, todo el país tendría que ser igual. Porque nosotros también nos merecemos, por ser provincianos, ¿no es cierto? Tendremos que ser los mismos que ellos. Hemos hablado de todo, ¿por qué tienen que ellos estar menos y nosotros más acá? Casi muchas provincias, no solamente Córdoba. Supuestamente Córdoba es mucho más caro todo. Tanto los impuestos como todo. Entonces, acá, ¿por qué lo tienen que aumentar más que Buenos Aires? Si Buenos Aires, somos como gente igual. Ellos trabajan de remis, nosotros tenemos un remis. Nosotros tenemos más obligaciones en los remises porque nosotros tenemos oblea, tenemos radio, tenemos central, tenemos muchas cosas que gastar. Que eso no tendría, eso tenía que ver el gobernador, alguno de ellos. ¿Por qué los aumenta tanto a nosotros las cosas? Sí, eso no lo entiendo. Y acá mismo, nomás en la ciudad, vos vas al sur, está 71, y vas a Banda Norte y está en 75. No entiendo el precio en la misma ciudad de una parte a la otra. El gas tenía que estar menos, tenía que estar menos lo que está ahora, para que podamos laburar y salver todo. Porque yo, si yo no trabajo, mi casa no entra en nada. Bueno, esa situación, la que se da, por ejemplo, en una misma ciudad, como es Río Cuarto, entre barrios, la están reportando los propios usuarios, que nos dicen, hay diferencias de precios también, en el sur vale 71 y en la parte norte 75. En algún caso, incluso siendo el mismo dueño de las estaciones de servicio, nos cuenta Sergio. Y en otro de los mensajes, por ejemplo, Horacio nos dice, Martín, es una vergüenza el precio en Río Cuarto. En Córdoba, encontrás en estaciones de servicio hasta un 50% menos el precio del gas. Algo pasa. En Venado Tuerto, 49 pesos. ¿Somos otro país en Río Cuarto? Bueno, parece ser una situación bastante dispar y el estacionero lo decía, el precio lo termina fijando el propio estacionero. Y fíjense si hacemos una rápida comparación entre lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en una ciudad como la nuestra y lo que pasa en la provincia de La Rioja, provincia donde está ya determinado por el propio precio que es el gas más caro del país. En Buenos Aires hoy se está pagando 47 pesos aproximadamente el metro cúbico de gas y pasará a costar con el aumento 54. En Río Cuarto, lo dicho, 73 pesos, se está pagando hoy en promedio, pasará a costar unos 85 pesos. Y fíjense, en la provincia de La Rioja, 77 pesos con 50 el metro cúbico y pasará a costar 89 pesos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué La Rioja paga un gas mucho más caro que lo que se paga en otro lugar? ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires recién se va a pagar más de 50 pesos el precio del gas cuando aquí ese precio hace años que no se ve? Bueno, nadie tiene respuestas. Lo cierto es que nosotros tenemos que agachar la cabeza y siempre pagar más por todo.